A ver, permíteme un momento, yo me meto por aquí Claro que sí, vamos a esquivar el trancón Porque yo ahuevado no soy, pa quedarme ahí ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Dios mío! ¡Hola que tal a todos! ¡Bienvenidos, amigos! ¡A una nueva aventura! Y quiero que ya mismo usted le dé like A este video, papi Y a esta música le apasiona Si a esta música lo mueve, claro que sí ¡Hoy tenemos! ¡Que viva diciembre, hija de raca! ¡Dios mío! 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 ¿Qué? 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 ¿No ocupa o qué, mijo? Ahí se queda, ahí se queda, pues Ahí se queda ¿Ocupo o qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ey! 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 Bueno, amigos, hoy tenemos la famosa Ruta de los Nudes Que inicia un poquito movida Iba a traerles realmente otro video al canal Porque es un videazo Pero dije, ¡Ey! Hace rato no me meto por ahí ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ah, mira! Ya me saludó el primero ¡De Carles, papi! ¡La buena, mi rey! ¡Saludos! ¡Ey! ¡Pera, espera, 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 espera! ¡Que me acabo de frenar en seco! ¡Mi bro! ¡Ey! 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 ¡Estoy subiendo! ¡Ey! ¡De Carles! ¡Nada! ¡La buena, mi hermano! Muchas gracias de verdad Por estar ahí Pendiente, pues, al videíto Pues, obviamente, te mandé un saludo Dije, ¡Ey! ¡Hace rato no hago la ruta de los Nudes! Pues, ¿por qué no la hago el día de hoy? De hecho, está haciendo un calor tremendo en mi ciudad Y me quedé grabando en vez de estar en el río, porque como ustedes saben yo vivo en el departamento más rico en ríos, en biodiversidad, en absolutamente todo lo que tenga que ver con naturaleza, yo vivo ahí en el Caquetá, claro que sí amigos y pues nada dije no, voy a grabar mejor la ruta de los Nudes hace rato no traigo esto, normalmente nosotros nos reímos bastante, la pasamos súper bien en esta ruta, así que dije vamos a traerla, tengo el aire acondicionado a mil amigos, de hecho voy a mandar a revisarlo porque no sé por qué carajos ese berraco, lo tengo a mil y siento que no echa aire, saben perdón me di un poquito de hipo, yo no sé si ustedes, yo no sé si esto es típico solo pues aquí en Florencia pero resulta, pasa y acontece que cuando a un niño chiquito le da hipo, las abuelitas recomiendan poner un hilo con babitas aquí yo no sé si eso sea verdad y hay otro truco que no sé cuál es pero no recuerdo cuál es, pero hay otro truco para el hipo, a ver, en sus casas también sus abuelas inventan esas cosas o simplemente es así así que nada muchachos, vamos a continuar entonces con la ruta de los noobs el día de hoy hay no, 92 personas, como pueden ver amigos, esta vaina cambió ya no aparece en la parte de acá sino que aparece en toda la, en todo el centro, pero yo creo que esto tiene opción de moverse así, esto tiene opción de moverse entonces digamos, lo podemos dejar allá arriba, no, lo podemos dejar allá arriba porque ahí no nos va a estorbar, hey, ¿eso qué es? son unas Prado, hey, yo se iba a decir bro, pero que hacen unas Prados en Europa o por dios, ¿quién compra Prado en Europa? o eso lo pasa en Colombia, pues vámonos amigos, empezamos aceleramos duro duro, 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 duro vamos a acelerar duro amigos ustedes saben que estamos que hay un diciembre hey, 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 hey ha inventado la gente la computadora hey, hey, hey bueno mi rey, muévase papi muévase, ay, no alcancé a frenar bro hágale, hágale, hágale pues papito, hágale papito miguito hásele, hásele la demora es que alguien empiece a pitar que hay mío, hey parce sorry 11, ¿qué número soy yo? 111, 23 ay, 123 vales, bueno amigos entonces pues nada ya saben que lo que tienen que hacer ya mismo en este video es darle like quiero tocar un tema muy importante y es acerca de unas personas unos cuantos que me han comentado fales, siempre lo mismo el mismo con ¿qué es esto? ¿cómo que un Lamborghini? hey alguien que me diga ¿qué tengo que hacer para tener el Lamborghini? hey, tengo los frenos largos bro esto está como el carro que conseguí de reemplazo para que me reemplazara la 470 amigos no está frenando realmente bueno amigos resulta, pasa y acontece que quiero tocar un tema muy importante y es acerca de unas personas que me han comentado fales, siempre el mismo contenido que no sé qué que juegue, que aquí, que allá amigos yo les voy a decir algo realmente todos los días traigo contenido de simulación y es por lo que siempre este canal se ha caracterizado este canal inició con contenido de Eurotrack y American Track Simulator siempre ha sido full simulación si se refieren a farming pues realmente amigos yo creo que si vemos las estadísticas del canal estos videos gustan demasiado y no son repetitivos porque yo siempre traigo un mapa distinto una ruta distinta una carga distinta ¿me entienden? puede que carros repitamos pero la dinámica de los videos siempre es distinta así que pues bueno amigos realmente siempre me esfuerzo de hecho parce los buses que pienso traer el día de mañana papi ustedes no los han visto en la vida en la historia en este canal y en la ruta que lo pienso traer no lo han visto entonces todos los días nos esforzamos por traerles contenido bacano de calidad elegante con Davian parce siempre estamos buscando lo mejor para ustedes tengo unas ideas las tengo todas apuntaditas pero que yo sé que les van a encantar demasiado y siempre tenemos un mapa distinto bueno que papi ese semáforo que ah pero esto que esto parece una fila en una PS hermano dale papi y él no falta el bobo no falta el bobo de verdad no falta el bobo el payaso no falta el bobo que está de primero y no sabe arrancar rápido bro digamos aquí yo me le voy a colar a este bro me le voy a colar me le voy a colar bro me le voy a colar a menos de que el tipo venga sin carga bro a menos de que el tipo venga sin carga listo papito listo papito frenamos suavecito si ya esté más mía se estrellar pues ya la cosa es otro cuento ok entonces pues nada amigos hoy vamos a tener una ruta que voy a tratar de hacerla tranquilita toda la cosa toda la vuelta y este man que va a hacer pero es que no le digo que la gente es idiota bro no le digo que la gente es idiota vámonos 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 le hace falta el curso de manejo si vieron el espejo ah bueno no lo pueden ver muchas uy 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 ahí ahí espérame voy a dejar la cámara ahí voy a dejar la cámara ahí porque creo que ahí no tapo absolutamente nada muchachos para que ustedes puedan puedan ver el espejo bueno amigos pues nada de momento todo tranquilo tenemos 84 personas en este preciso instante todo bien todo fresco y todo normalito así que viva y siempre ha inventado la gente caigan en la nota muchachos caigan en la nota bueno vamos a pasar el primero bro a ver que tal veo la ruta tranquila me da susto realmente cuando yo veo la ruta así de tranquila yo digo vaya vaya es preocupante la verdad la computadora ahí está ahí está papi derrapera derrapera no este mando no va a dejar de rapar pero me he hecho lo envidioso papi mucho lo envidioso ahí aceleramos a fondo bro entramos revolucionaditos pasa papi ese man es de Rusia bro ese man tiene que ser ruso eh ese man tiene que ser ruso pilas que esos manes siempre van grabando bro esos manes siempre van ey y me puse la camiseta de la selección ya sé que no juega Colombia hoy ya sé que me van a trolear en los comentarios con eso ese man va a tocar tener las pilas bro y si no estoy mal el man va descargado el man no va con carga así que suérela maestro está de moda ese man lleva ya cosas de Halloween no ey debí ponerle una carga de Halloween a esto yo casi nunca hago videos así ah que vuelta hermano y ese man que vamos a limitar a 110 una rampa una rampa no te creas la gallinita gallinita ey gallinita gallinita ey el que hacía eso siempre era linge no sabe que me da miedo amigos lo que me da miedo es que tenga algún inconveniente vea digamos aquí ran y me déla o algo así por el estilo bro ah que vuelta toca frenar bro con lo maluco que es frenar no con lo maluco que es frenar por lo menos en esta ruta por computadora alguien viene pidiendo vía como toyota nueva nuevo pidiendo vía y viene un mercedes atrás amigos viene un mercedes viene un mercedes viene un mercedes me quiere adelantar me quiere adelantar me quiere adelantar me quiere adelantar dale 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 escania dale escania demuestra que ese mercedes no es sino lindo demuestralo bro demuestralo y ahora le vamos a demostrar como es que se frena si no tiene buenos frenos se estampo je 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 un toque loco vamos vamos aceleramos a fondo lo que no me gusta de no meter cambios es que yo no puedo salir revolucionado amigos ahí está tan vamos a arrancar de una vez así me toca amigos frenamos y arrancamos de una amigos así toca y estar pendiente de este espejito de ahí para no irle a cascar al man de adelante aquí siempre hay trancón amigos esto es normal saben que siento que hoy no voy a poder adelantar mucho algo me dice porque los que van adelante mío van demasiado rápido como pueden ver todos están en remolques así como el mío eso quiere decir que van vacíos pero el que va a ser el espectáculo el día de hoy es el man que viene detrás mío ese man si va a ser severo espectáculo bueno muchachos vamos a ver que está pasando por la parte delantera ok aquí siempre hay trancón por la entrada y salida vea digamos aquí ya este man pasa y si nadie más va a girar entonces ya todo se tranquiliza muchachos ya todo se tranquiliza aquí vamos a hacer lo de buen conductor prudente vamos a revisar whatsapp vamos a ver si ya la 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 mosita escribió no mentiras amigos perdón estoy haciendo quedar mal los conductores bro ni modo eh bueno y que cual es la fan papi pues que le pase por encima bro tirate por encima ah se estrellaron atrás bro se estrellaron atrás todo por yo ir pendiente del teléfono bueno con tal de que no me estrellen a mi vale vale 3 hectáreas bro hey amigos recuerden recuerden amigos recuerden amigos les voy a tirar ahí un dato curioso un dato curioso que tengo un canal secundario en la descripción del video en la descripción del video les voy a dejar el link de un canal secundario donde eh subo contenido todos los días y voy a empezar a subir otro tipo de simuladores pero de carreras vale entonces pues les recomiendo que vayan a Fallex HD yo me imagino ya muchos de ustedes lo conocen y esta semana vamos a estar dándole ese contenido Davian si estás viendo este video hoy te doy un día bastante pues no ocupado pero si solucionando varias cosas porque voy a iniciar una serie dilo bro que pasa soul saludos mi hermano saludos a soul mister black que me está viendo bueno pues que me encontró en la ruta en este preciso momento ya van dos bro ya van dos voy a decirle oiga yo para donde voy bro yo para donde voy esperame un momento yo voy para Duisburgo cierto con tanto tiempo con tanto tiempo haciendo esta ruta y no se ve ni siquiera para donde voy ey bro que es esto que es esto que es este testigo que se prendió bro pero esto ya parece mi camión se le prenden los testigos huevón ah cuanto daño tengo o que ah tengo 16 de daño fue por eso eh fue por eso eh ave maría ya me iba asustando bro o creí que tenía el freno de mano ponido digo un primo los parajitos los parajitos la garlancha la zamamorra ay papi es que yo he tenido unos primitos que se inventan unas palabras por decir garlancha perdón por decir garlancha dicen largancha como fue que dije ya se me olvidó y por decir masamorra dicen zamamorra ave maría ave maría otro con un lamborghini y esa gente que bro a ver permíteme un momento yo me meto por aquí claro que si vamos a esquivar el trancón porque yo ahuevado no soy para quedarme ahí pero marica que quería que hiciera yo no hice nada malo yo solo adelanté por una derecha no dios mio no me van a mañar por esa estupidez ay dios mio no me van a mañar por esa bobada amigos pero o sea literalmente evité el trancón evité el trancón no hice nada malo o si yo dije ese piro borruso me va a hacer banear bro será que ese man va grabando no yo creo que el que le dijeron wreck fue el tipo que estrelló al otro no quiero imaginarme eso una cosa eso da van no creo porque es que no le hice daño a nadie y además todos estaban detenidos creo que da van cuando yo voy en movimiento y alguien me adelanta por ahí o sea digamos en este preciso momento donde alguien me pase pues hombre uy que pena caballero que hay lo estrello no ese man va baniendo a todo ese man va diciéndole a todo el mundo que lo va grabando bro ese man va diciéndole a todo el mundo que lo va grabando ok ok pendientes amigos pendientes 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 a esta gran curva que se viene bro frenamos porque no tenemos visibilidad y disminuimos toda la velocidad parce pero si podíamos adelantar que era lo peor de la historia ah no bien ahí viene un mercedes hayamos quedado todos hechos una tortilla el día de hoy ahí bro la propia no amigos todos van muy rápido hoy el único que puedo adelantar es si hay un accidente y meterme por la derecha es de la única manera no es que ya vean se estrellaron este par de ey 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 alcanzo 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 Dios mío Dios mío no me importan los accidentes bro ay que paso oh my god oh my god Dios mío y esto Dios mío ay amigos cargar partido ay que quedaron a alguien mostrar hurto guardado rápido 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 cargar Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío me estaré escribiendo de fía seguramente a mí amigos ya 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 con la fortuna de nacer en barrio pobre el man que viene el man que viene reportando a todo mundo le aparecía encima y casi lo bugueo bro yo también hice a todo guardado no que vuelta pero donde fue que yo que aquí fue el accidente no yo me accidenté fue aquí delantico puedo hacer guardado con esta no yo tenía configurado eso ese man es el que viene diciéndole wreck a todo mundo bro ojo eso estorbaba ahí bro vea digamos si yo me tiro a adelantar por la derecha aquí eso si es prohibido porque ellos van en movimiento desde mi ignorancia hablo no obviamente yo aquí no me voy a tirar a adelantar por la derecha ni siquiera en esta porque yo sé que si hay fila es por algo pero es que el adelantamiento pasado adelanté por ahí porque había un accidente ey gracias a dios me tocó el auto guardado super cerca gracias a dios me tocó el auto guardado super cerca vea lo que hace ese bastardo lo kiquearon lo bañaron vea si vea amigos tenemos un administrador encima banearon a ese tipo bro es increíble que en esta ruta siempre vemos al menos un ban vamos a escribir F GG GG por el tipo bro GG por el tipo que banearon eh no pero al parecer esta gente como que no ese man necesita ir a la escuela bro ese man necesita ir a la escuela otra vez la esperada de ese tren ¿saben? Ave María Ave María yo cuando veo que un administrador está encima mío uy que hay que madre tren más rápido ¿saben qué he querido hacer amigos? ir al tren de la sabana bro pero en navidad parce yo no sé por qué pero vean que algo algo que a mí me gusta demasiado de la navidad es los alumbrados ¿saben? no sé yo siento que la navidad es la época más bonita del año parce y a mí me encanta eso yo desde el año pasado estoy con ganas de ir a ese berraco tren amigos también saben dónde quiero ir al puente este de Boyacá lo decoran hermoso de navidad con luces navideñas toda la cosa toda la vuelta papi yo dije yo dije este año quiero ir a eso quiero 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 ir pero por lo que veo amigos no voy a poder ir no voy a poder ir pero realmente sí sí quisiera eso no sé por qué a mí me gustan tanto el tema de los alumbrados de las cositas navideñas y eso de hecho el año pasado hicimos una dinámica de la casa más bonita decorada en mi canal de los directos este año lo haremos en Kik de la casa más bonita que tengan decorada yo les mando dinero pues participan y la sala más bonita toda la cosa toda la cuestión entonces pues nada muchachos vamos a ver si vamos a ver si este año si hacemos eso porque a mí me encanta la navidad siento que la navidad a pesar de que ya los tiempos no son como antes gracias a que la tecnología nos invadió tanto igual no deja de ser bonito digamos antes la gente se reunía en los barrios bailaba toda la cuadra no ahora todo mundo simplemente se reúne en la sala de su casa y cada quien está pegado de su teléfono yo siento que eso es lo único malo que se ha perdido de la tradición pero no deja de ser lindo no deja de ser como la época más preciada para mí del año de compartir comer buñuelitos natillas papi digamos a partir de mañana le voy a meter turísimo al gimnasio ¿saben para qué? para comer harto en diciembre claro porque el que peca y reza empata dicen por ahí claro y yo como no estoy en el gimnasio para ponerme vegan y bonito yo soy para estar en forma para estar delgadito bro ¿me entienden? a tener fuerza y toca meterle un tramacazo a alguien que me atraviese aquí bro pues le metemos el tramacazo ¿me entienden? ¿me entienden muchachos? no papi pero esa ruta estuvo muy suave donde no me accidente que prácticamente me comió la tierra me comió la tierra hoy ¡ah! ¡ah! ¡Dios mío! ¡Dios! ¿ese man se tiró a adelantar? no es imposible adelantar hoy bro es imposible adelantar hoy bro esa gente va muy duro voy a llevar esa señal bro para meterle para meterle un poquito de dinámica al juego ahorita llegan los haters ¡no! que eso no se hace que yo vengo a ver este videojuego es para simulación que que canal tan poco serio no se que y empieza Charlie a decir que por eso dejo de jugar conmigo no de pura belleza no me regaña Charlie por estar jugando aquí bro por estar jugando así la ruta de los nudes por llevarme las señales de tránsito no que si creen que por eso que por eso me van a ver los videos pues estoy muy equivocado Dios mío ¿qué pasó? ¿pasó papito? que le va un espejo mi rey ¡eh! 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 a ver amigos la de la tangui ¡eh! 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 ¡epa! Conductora de diciembre promedio ¡eh! 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 eso es conducción temeraria muchachos eso es conducción temeraria pilas, pilas, pilas pilas le damos al peluche esto, bro no, es que esa gente que tiene laxi es una cosa de locos muchachos ¡eh! perdió el control esa culebra, bro lo siento, lo siento bro, lo siento lo siento, 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 lo siento lo siento en mi alma lo siento en mi ser lo siento en Colombia papi, ese man ¿qué? ¿cómo va a tirar adelantar en curva, bro? debí tirarle el camión solo que se puede ¿por qué no le tiré el camión? porque ya había hecho el barrafeeds, bro no, esos manes van a 110 me iba a meter por aquí bro, para adelantarlos pero no, no me da no, y además ¡ay! yo me acuerdo la primera vez que me metí por aquí me estrellé con un tache de esos amigos ¡Dios mío! ¡papi, no tengo frenos! ¡no, papi! donde me ponga a frenar ahí ¡jave María! accidente en la parte delantera ¡accidente! banearon a alguien ¿quién sabe por qué? yo no sé pero si yo estuviera como lleve los tamales nadie responde, bro yo estoy en radio de ahí nueve me ha ignorado, bro Dios mío que cuando le escribo a una mujer ¡hey, hey, hey, hey! ese man tiene que ser ese man tiene que ser admin, eh uy, pero ¿y ese boleo de gente que aquí qué? uy, ese man sí es exagerado papi, uno le pasa así cerquita al man vea, digamos a este vamos a este le va a tirar el trailer vea tome, mi amor le doy un pico a de pitar, bro de verdad la gente cree que compitar solucionan las cosas la gente cree que compitar soluciona todo no, así no es así ¡ay! ¡ay, bro! oh, no ¿qué le pasó a ese nene? hey, speak English eñe, 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 eñe eñe, eñe, eñe a verles suavecito. Ey, yo no sé la gente que dice que yo soy imprudente. ¿Por qué me tiran que yo soy imprudente? ¿Yo soy imprudente? No. Yo no soy imprudente. Para nada. Va, la radio que ya me pusieron muy... muy LGTBI, bro. Ey, papi, ¿saben te o Lamborghini es qué, bro? ¡No! Y este tarancón tan... tremendo. ¿Qué? Espérate un momento, yo voy a escribir un mensajito por aquí. A ver, así. ¡Ha inventado la gente! ¿Qué ha inventado? ¡La computadora! ¡Búscame la chica! ¡Ey, ey! Ey, papi, ¿verdad? Vale, es que... ¿Qué sigue? No, eso no me gusta, bro. ¡Yos! El tiempo pasa. Esa canción es un temazo, bro. El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivir la... ¡Vamos a comer la chona! Ahí, ahorita dice eso, bro. Ahorita dice eso. Parse, yo no adelanto porque me están baniendo gente como locos, bro. ¡Ey, veinticuatro! ¡Uno no me puede acostar ahí a ver TikToks ahí, bro! Pero bien, conchudo. Si acostáis que a ver TikToks en la mitad de la carretera. El man tiene que estar allá. Viendo TikToks como un perraco. Yo me acuerdo la vez que le clavaron un ban a Yeko. Pero un ban jodido. Porque a Yeko le ocurrió la magnífica idea de hacer un convoy de carrera. Y en puros carritos piloto y todos carros. ¡Nie, nie, nie, nie! ¡Hijo de madre! ¡Madre mía! ¡Tremendo ban que le clavaron a Yeko por eso, bro! Y hubieron accidentes como un perraco, papi. Por dicho, era más seguro ir en un carro sin frenos que ir en el berraco convoy. ¡Uy, parcia! ¡Ya construyeron hasta aquí! ¡Ya construyeron hasta aquí! ¡Ey, papi! Ojalá entendiera para poder echar chisme de lo que están hablando. ¡Ey, ya construyeron hasta aquí! Porque yo siempre terminaba la ruta por allá atrás. Pero bueno, la vamos a terminar acá. No voy a entrar a la ciudad, bro. No voy a entrar a la ciudad. Vamos a frenarnos aquí. Bueno, amigos. Pues, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Como siempre, si eres completamente nuevo en este canal y sin más decir, esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao, amiguitos! ¡Chao, chao! ¡Vos y razo! ¡Y que viva diciembre! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, va, con la lecciona!